Muy bien, pues ya estamos en la semana número 8. Esta semana es muy importante en su formación porque vamos a ver dos metodologías, no sólo una como hemos estado haciendo en las semanas anteriores del curso. En esta semana vamos a estar estudiando lo que son los weblogs o más comúnmente conocidos como blogs, que seguramente ustedes son expertos en su manejo, y vamos a estar conociendo una herramienta que en lo personal a mí me gusta mucho, que se llama WebQuest. Ambas metodologías fueron diseñadas, digamos, en tiempos recientes, tienen objetivos y propósitos diferentes. Les voy a explicar de qué se trata. El blog inicialmente inició como una bitácora en línea que alguien empezó a construir y, bueno, únicamente se trataba de registrar día a día sus actividades, sus pensamientos y demás, ¿no? Posteriormente empezó a convertirse esta herramienta como en una estrategia educativa. ¿Por qué? Pues porque permitía acceder a un espacio relativamente sencillo de manejar y empezar a colocar contenido de diversa naturaleza. Inicialmente, pues, era únicamente texto y actualmente, pues, ya podemos colocar todo tipo de medios ahí, tanto texto como video, como imagen fija, animación, etcétera, ¿no? Ligas a otros sitios y demás. Entonces, bueno, en algún momento se pensó que esta herramienta pudiera funcionar, pues, con fines educativos y al momento hay instituciones que incluso es la única herramienta que manejan para comunicarse. Por ejemplo, en la Universidad de Berkeley la usan muchísimo y tienen un repositorio bastante grande de blogs y es la metodología que usan para todo tipo de comunicación con los estudiantes. Otra de las metodologías que les comentaba es el WebQuest. Es una metodología que se desarrolla hace relativamente poco tiempo y es básicamente la manera de estructurar una tarea para que el estudiante pueda ir siguiendo de manera secuencial una serie de pasos que le permitan usar los recursos de la red de manera inteligente. Esa es la idea. Ya saben que cuando estamos buscando información en la red a veces nos perdemos, empezamos buscando una cosa y, bueno, terminamos en una página que ni siquiera imaginábamos, ¿no? Y a veces se nos pierde el tiempo con este propósito, ¿no? en esta búsqueda sin sentido o sin una estructura clara de información. Entonces, lo que hace la WebQuest es que permite que los usuarios o los estudiantes accedan, perdón, a las herramientas de la red pero con sentido. Es decir, se les marca una tarea, se les dice una actividad, se les dan unas fuentes básicas de información y a partir de ahí el usuario tiene que desarrollar una tarea buscando sus propias fuentes también y concretar en la realización de una actividad. Ahora, es importante que tomen en cuenta que el WebQuest me sirve cuando yo quiero fomentar el trabajo creativo. Es decir, no me sirve cuando yo quiero que los estudiantes aprendan algo específico, que vayan a llegar todos al mismo resultado, sino que la voy a emplear cuando vamos a fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Es decir, cada estudiante o cada grupo de estudiantes, porque lo podemos manejar de manera individual en grupo, va a llegar a un resultado diferente y todos pueden estar bien. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tratar un tema sobre migración y las conclusiones de las implicaciones sociales, económicas y demás que pueda tener la migración, no todos vamos a llegar al mismo resultado, habrá diferentes perspectivas y demás. Para este tipo de tarea me sirve el WebQuest. Estoy segura que les va a gustar, seguramente la van a aprovechar mucho. Y bueno, en esta semana vamos a hacer una tarea integradora que va a ser precisamente diseñar un WebQuest. ¿Cómo lo van a hacer? La guía académica les va a decir paso por paso qué es lo que tienen que hacer y deberán realizar una WebQuest que ustedes puedan aplicar a su proyecto integrador de grado. es parte de su tarea o de su trabajo que van a desarrollar en este módulo, en esta unidad, en esta, perdón, en este curso. Y al final esa WebQuest que diseñen ahorita se las voy a evaluar en esta unidad, en la unidad número 8, pero también se las voy a evaluar como parte de su trabajo final. Dedíquense a realizar una idea que realmente pueda servir para los estudiantes que la puedan aplicar y estoy segura que en cuanto comprendan la metodología le van a encontrar muchas aplicaciones a su vida cotidiana como docente. Entonces adelante, cualquier duda ya saben, nos vemos en la sesión de asesoría y estoy a sus órdenes a través de los foros. Que tengan una excelente semana.